hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí vale vuelvo al farming no no sabía si hacerlo porque no sé si todavía yo creo que voy a dejar ya si lo estuve ayer retocando un poco aquí había ayer una piedra grande pero la quité más que nada porque digamos que estaba por encima de la boca de la mina y para no tardar tanto en encontrarla pues pensé quítala y así tendrás también más espacio para picar vale la boca de la mina tenemos aquí ahora está justo aquí por lo cual y lo primero que tendremos que hacer es mirar a ver si entramos por aquí ya y hacemos ya el agujero de la mina hay una máquina que me está llamando mucho la atención está está chula mucho guapísima la volvo está pero también tenemos esto vamos a verla si me acuerdo dónde estaba estaba aquí puede ser no me acuerdo dónde está aquí no estaba creo que está en vehículos bueno varios no no está aquí tampoco pero la que me llama la atención en realidad es esa para picar piedra esto es una bestia esto es una bestia este ya lo está probando los mandos no van con me gustan a mí van con los mandos configurados los puso el que lo creó el mod pero si lo tengo que poner para que funcione como una máquina de verdad tendría que cambiar toda la configuración que tengo para las otras máquinas sin que la voy a dejar cuál es el problema que tengo en esta máquina no sé cómo le eches llevarla a la planta verdad no lo sé lo está estudiando y no tengo nada más emotiva de cómo llevarla porque una góndola baja de estas de el cuello de cisne no me entra así que había pensado hacer esto vamos así lo tenemos que ir aquí porque la máquina está no me sube ni por esta rampa el cuello de cisne me toca se queda atascada y no me no me entra vale entonces aquí tampoco me entra se queda atascada aquí y no me entra había pensado hacer una entrada aquí con un camino que suba por aquí así tenía una entrada para poder entrar digamos cosas de gran tonelaje vale porque es que aquí no me entra la góndola de cuello de cisne no me entra aquí toca aquí y no me entra por lo cual ahí también pasa lo mismo aquí también pasa lo mismo lo suyo sería hacer la entrada aquí vale creo que la de aquí la entrada es que para que allí si puedo hacerla aquí vale pues haremos una entrada aquí aquí tengo poner hierba no me acordé de hacerlo si la haré aquí la entrada que no sea muy bestia para poder entrar con maquinaria grande porque también quiero meter otra máquina ahora que pienso quiero meter otra para coger piedra y es una salir es esta que es una caña de máquina creo que existe aquí a estas leitas y que decía yo para poner también la picona también está muy guapa pero creo que lo que voy a coger la 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 cat ahí la con macho porque es más grande y está más chula pero la que me interesa es esto es que esto no me entra ni siquiera en el agujero es donde tengo esto la quiero probar es que no sale no 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 puedo ni meterla dentro del cuadro del juego y la orante que es cuál es el problema que no sé si tienen no lo miré si tiene que rafa lo vamos a comprobar ahora y a 150 mil madre mía pues si esto vale vale hasta tres millones de euros o mayo que sé lo que debe valer este bichaco vamos a ver si tiene terrafame esta máquina tiene terrafame tío que caña con esto voy a coger paladas a saco ojo esto es un bichaco esto sí con esto sí que voy a hacer agujero a ver como leches llevo este bicho o es verdad que tenía el botón de hacer a ella no me acordaba pobrecita le metió caña en cada vez se lo puedo poner bien pero como leches llevo esto allí como y también va al revés esta máquina ya me acostumbraré a ver si puedo ponerle bien va al revés el joystick este es lo único que falla hostia no puedo no 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 puedo lo atraviesa así con el brazo puedo tampoco bueno tiene tiene terrafame de cojones con esta cargaré los dumpers que serán apaladilla aún vale esto funciona bien este funciona correctamente cierra abre es este el único que va al revés pero esto es fácil de acostumbrarse vale donde la carro tío es que me parece que no hay góndola para esta máquina creo que no hay góndola y que camión transporta esto madre mía no la había todavía cogido a ver si puedo hacerlo con la cadena no con la cadena a ver no no puedo poner la recta y ahora ahora mira debe si lo restablezco voy a ponerla aquí porque es que quiero coger un camión tengo que comprar la góndola donde estaban las góndolas aquí que me entre ese bicho joder madre mía pero es que es un bichaco a ver esta esta la puedo abrir es que no sé que góndola voy a usar ya me parecían grandes estas dos esta y esta imagínate ese a ver esta si se puede abrir la suya sería esta a ver he visto una para transportar máquinas grandes que es esta esta coge pero es que no no sé si esta me va a ir bien y esta no sé si va a entrar la máquina voy a arriesgarme con esta voy a pintarla de rojo que me gusta así un rojo mate esto de color no color del diseño así amarillo como si fuesen reflectantes ya tengo camiones vamos a mirar que tenemos de camiones a ver que camión sería el adecuado esto no bueno sería gracioso comprar un americano pero es que los americanos tienen inconveniente este mapa es calles muy estrechas y calles bueno muy así enrevesado así que un camión americano pierde mucho con el morro pierde mucho ángulo de giro por eso los europeos tenemos este tipo de camiones sin morro porque las calles que tenemos en Europa no son como las que están en Estados Unidos aquí las calles son estrechas son calles pues que allí son grandes ya me entendéis ¿no? pues por eso tienen estos camiones con tanto amor nosotros esto no lo podemos usar aquí en carretera autopista sí pero tú metes un camión en un polo y se queda en medio camino a ver que camión podíamos usar el Ibeco sé que no va muy bien bueno este sí el que no iba bien es el Volvo con el Volvo se me atravesaba con la máquina grande y esto he visto este que es este es el adecuado este no lo tengo yo ¿no? o sí este lo tengo camiones ¿dónde están? aquí no este no es no es que con la cámara a veces no veo bien aquí camiones ¿tengo un Mercedes de esos? no no lo tengo bueno pues vamos a comprarlo para esa gondola uff pero es que no me va a entrar ese bichaco no me va a entrar el bichaco ese lo veo venir tendré que hacer pruebas con diferentes gondolas quería comprar la Kat ay la Komatsu prueba la Picona pero a ver los colores que yo tengo en este mapa son de color verde vale todo lo máximo un mosquito ¿qué hace un mosquito en pleno invierno? coño me quedo flipado esto también esto también porque este sí que va a llevar cargas así pesadas a ver ¿dónde estamos? aquí no me ha picado mal de que no parió esto también no, cortinas no quiero no quiero cortinas no me gusta hostia, esto no son las cortinas ah, vale esto sí no, cortinas no paso no me gustan las cortinas color principal tiene que ser el verde este no como todos los camiones va este mismo color del diseño rojo no no, no no, este sí me he puesto metálico no, las llantas ya están bien atrás metálico no mate vale plástico pues ya está vamos a comprar a ver si tiene narices este camión tiene cuatro ejes tres detrás y uno de direccional yo diría que tiene que tener fuerza a ver vamos a mirar una cosa vamos a mirar 800 caballos es que es un trozo de máquina la Itachi esta es que no sé si la voy a poder cargar yo me veo llevando esa máquina a pie es decir conducción a la está y lo bueno es que no hemos hecho la violenta uff ¿dónde está la góndola? ¿no la he comprado? no está debajo del camión ¿no? ahí debajo de la máquina madre mía si es que esto no me lo voy a poder llevar esto no me lo voy a poder llevar esto es enorme tío ah no, esta no esto es enorme ¿cómo me voy a llevar este bicho? es que no voy a poder en serio a ver ¿y por dónde salgo? ¿cómo lo hago? uff esta tienda es voy a tener que llevar la máquina al campo y sacarla del campo a ver vamos a hacer una cosa vamos a comprar hostia la góndola es que estoy ya con la cabeza metida a ver esta no, esta no es una góndola ¿no? bueno, no lo sé esto no esto no esto a ver si se puede extender esto tengo que probarlo a ver pero si yo he puesto esta que es baja a ver esta y aquella vamos a probarlas todas vamos a mirarlas todas esta esta tiene es corta no sé si creo que se puede extender esta tengo que buscar una que se pueda abrir madre mía pero es que no creo que vaya creo que es esta la que tiene que llevar esta máquina tiene que ser esta voy a probarla este color es demasiado oscurito no lo veo muy claro esta no la veo muy claro no no voy a coger voy a coger esta va si voy a coger esta lo que habíamos dicho antes no este no este y esto de color amarillo fluorescente vale comprar hostia esto no lo cargo en serio vamos a mirar primero si se abre donde está la góndola joder no me fastidies en serio debajo de la pala tenía que estar tengo que mover la pala ahora pero como voy a llevar esta máquina con esta góndola es imposible es que por mucho que la abra no entra estas máquinas se llevan a cachos es decir esto no lo puedes transportar así esto hay que hacerla a cachos cada parte el brazo la pala todo es un camión voy a tener que llevarla a pie porque esto no esto no lo meto allí y voy a tener que hacer espacio allí para entrar porque esto no me entra ni por la puerta de la empresa no es imposible esto no me lo puedo llevar con un camión tengo que probarlo voy a probarlo si no puedo a pie madre mía estoy como una regalera no está aquí esto no si no ya la dejo para la comachu que es la picona esta será para coger porque no sé que voy a hacer con la pala tengo la comachu también no hostia este no vamos a ver este sí pero como voy a cargar ese maquilón aquí como lo voy a hacer a ver explícame eso a ver como se separaba esto como se abría esto no es esta es la que se abría es la que se abría es que esta no se abre voy a desplegar camión bueno vamos a hacer con la X no esta no se debe abrir me he equivocado de gondola me he equivocado de gondola esta no es esta no es la que yo quería voy a ir a la tienda la voy a vender no la quiero la de ramoques no es esta no aquí no aquí es esta no creo que era esta ¿no? bueno vamos a ver esta es la que tengo en la planta que es la que llevo las máquinas entonces si no sé yo creo que había otra de estas normales no aquí no aquí creo que tenía una aquí no aquí no creo que esté está en remolques creo aquí no está vale remolques aquí plataformas creo que había una esta creo que es la que va bien esta sí que se abre me parece salen unos palos vale voy a probar con esta va incluso creo que se eleva esta vamos a comprarla y la vamos a probar a ver que no tampoco voy a poder llevar esta máquina con esta con esta con esta es que no va a entrar es imposible esta máquina no le tienen que llevar la pie desplegar yo juré ya que lo tengo en un botón esto vamos a ver vamos a probar lo que dice no ah vale vale lo tenía en un botón salió yo no entra no entra no no coge no coge la cadena si al menos cogía un poco un poco podía probar de llevarme que mal que mal se llama se llama más fácil descargarla bueno abrirla y ahora a ver si entro con la máquina es que lo que quéis comprobar a ver si pasa no entro es que no entro mirad no entro tío bueno entrar entra lo que no coge pues esta máquina me voy a tener que llevar a pie estoy pensando que quizás aquella otra es la que tendría que haber cogido la esta que tiene la plataforma ¿dónde está? no entro tío además se va para atrás esta pero no veo que sea muy elevada a ver esta había otra que también más o menos era como esta a ver esta esto que no pero esto no esto no esto ya lo hemos probado no sé si se abre a mí no se me ha abierto no lo sé esto es un remolque no la voy a tener que llevar a pie bueno voy a mirar a ver si puedo comprarla la 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 aquí no está esto ya la tenemos ¿dónde estaba? a ver aquí vamos a ver si podemos llevarnos esta al menos con el martillo esta es una para picar tenemos la volvo pero voy a poner una que sea un poco más grande varios creo que está en el otro lado el martillo sí está en el otro lado está aquí vale no sé si comprar la pala la Itachi no sé si me la voy a llevar es muy chajera esa máquina esta es re grande ¿no? sí 60-70 toneladas vale es esta hostia comparar es que madre mía pero es que esto es enorme esto no no puedo llevarlo a la planta si es que no me va a girar va a tocar en las partes no puedo no puedo eso no no puedo no puedo no puedo no puedo es que una vez a ver ¿qué hago con esta? mira la voy a vender y ya me lo voy a pensar porque es que no 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 voy a hacer nada con esta máquina en serio no es que primero voy a mirar el espacio que tengo ahora que estoy aquí déjame poner esto bien a ver subir bajar izquierda vale es el balancín y la pala lo que fallan esto no esto va bien no va al revés sí va al revés vale va al revés pero esto sí que me puedo adaptar lo que no me gusta de esta es que veis esto es la cuchara de la cuchara creo que la tengo aquí o aquí o aquí no esto es la cámara aquí veis en este mando de aquí con los botones cuando tendría que estar en este esto está configurado por la persona que ha hecho un bot lógicamente no puedo configurarla como me gustaría porque si lo configuro como me gustaría las otras máquinas me funcionarían mal irían mal cuesta un poco de coger el martillo con esta hay que ponerla bien ya tenemos la la pala para para cargar así que vale ahora sí que me la ha cogido bien que raro vale vale es verdad que va con botones ya no me acordaba hostia no veo nada tengo que moverme voy a ponerla mirando para adelante porque si no mira mal para cargarla vale hostia otra vez la farola menos mal que son fuertes vale ahora tengo que abrir la góndola ya no me acordaba tengo que entrar por allí tengo que tirar la góndola para atrás vale hostia no he puesto bien el dumper el dumper de mina tengo que ponerlo bien a ver si lo puedo poner con con la pala al menos con el martillo es lenta esta máquina de corazón hostia tengo el volante girado que no me acordaba que está esto me gustaría que pudiéramos hacerlo como con una construcción que se puede hacer con palancas lo de las caderas pero no se puede pedir tanto en el juego tú ahora va ponte derecho cabrón ponte derecho nada no quede ponerse derecho vamos a ver si podemos hacerlo así hostia me he tumbado yo y todo bueno bueno vamos a reiniciarlo tú no si no era por este vamos a a ver esta aquí es este restablecer eso que no me acordaba como se decía vale ya está ya se ha puesto hasta el asiento bien vale ya está restablecido ya lo dejamos ahí venga vamos a abrir esta y nos vamos a llevar ya a esta y ya después vamos a buscar si es necesario como todavía no tenemos que usar el lagarto este para mina porque todavía no tengo la mina abierta como se hacía para desenganchar como se hacía para desenganchar ah tengo que cambiar vale tengo que cambiar de herramienta ahora vale yo no me acordaba es que llevo tanto tiempo sin jugar a este no puedo poner música en este bueno ya estoy pensando cuando lo estoy editando bueno y tal no porque tengo que hacer pero los vídeos de farming creo que los voy a hacer sin música no sé que pasa que cuando pongo la música en este juego lo tengo al revés no sé que pasa que cuando tengo la música en este juego me quita el sonido del juego se oye la música no tengo que ir al revés tiene que ir así me deja sin sin volumen de juego los efectos del juego no se oye se oye la música pero me deja sin sonido del juego por eso al revés que voy de culo voy de culo sí que es verdad que voy de culo sí vale esta es la góndola que me gusta no hemos hecho la entrada por cierto para máquinas grandes esta sí que va bien tío esta góndola me encanta a mí no al revés ahora vale esta es la que me gusta esta es la que puede llevar maquinaria gran vez hasta un cierto peso no como la otra que la Itachi esa es enorme tengo que estudiar a ver si esa me entra en él si esa la puedo llevar yo en a la planta porque es que es que no me va ni a girar con con el con el cobertizo que tengo de las máquinas y todo eso es que no va a girar no va a poder trabajar esa máquina tan grande a ver vamos a dejarla plana no sé si comprar la cuchara suya la podríamos coger con una grúa cargarla vale podríamos hacer eso venir a buscarla después no me entra no en el remolque a ver no aquí si estamos aquí no es esta y la pala suya es esta 600 litros yo la veo pequeña para esta máquina ay 6.000 vale que mal esto vale vamos a ver como es si la puedo cargar hostia no es pequeña no la podía el martillo lo puedo dejar ahí vale el martillo lo voy a dejar aquí si puedo no no vale si voy a hacer una cosa voy a tirar para atrás no para atrás igualmente lo tengo girado ahora y la dejo aquí vale ahora no voy a llegar a coger la pala no por un pelo no me fastidies voy a tener que salir voy a tener que salir hostia bueno chulo que sería que fuera con joysticks las cadenas esta está muy guapa esta máquina lo único defecto que no va no va los controles no van como tienen que ir van mal veis ahora tengo que cerrar y abrir cuchada con esto además la encuentro lenta también en movimientos pero como solo se la va a picar la Volvo ya la dejaremos para trabajar bueno es que ya tengo la Volvo por cierto el martillo ¿por qué lo compro si ya tengo uno? el de la Volvo bueno ya me lo tengo hostia estaba pensando ¿por qué compro dos martillos? si ya tengo el de la Volvo si lo cambio y ya está creo que es de de 80 también de 80 toneladas para máquinas de 80 vale vamos a tirar un poco más de entrada ahí y vamos a ver si somos capaces de poner el brazo esto va así ya estaba yo con la palanca dándole para cerrar una cuchara pero pero como no va vale esta también tiene terrafam puta madre porque poder coger bien con esta que lástima que no funcione bien esta que vayan los controles no vayan bien vale ahora la tenemos bien colocada vamos primero enganchamos y después le ponemos las cintas no te muevas tanto a ver ¿cuál era de las cintas? la este no no es que lo tengo que hacer todo al revés otra vez no esto ¿cuál era de las cintas? no 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 es que estaba aquí a ver si tengo que calmar la función ah espera que puede ser que sea por esto ah vale ya está atada ahora si no está atada ¿no? a ver es que no no se oye a ver vale está atada ahora si ahora si vale vamos a ver si podemos elevarla no me acuerdo como se hacía para elevarle el tengo que elevar el camión vale espera tengo que cambiar de función elevar el no esto es para estirarla vale vamos a ver la cámara bueno esto es para estirar el remol que sí que es verdad que esa se podía estirar yo quiero elevar el remol entonces vamos a cambiar aquí a ver si es este no hace lo mismo bueno vamos a probarlo así va vamos a poner los 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 pirulos y no está hecho el paso tengo que hacer un paso tengo que hacer la entrada leches aquí no aquí no aquí ahora tengo que hacer la entrada que no me acordaba de la entrada no me acordaba es que no puedo entrar con esta máquina por estas rampas ni esta ni la otra así que vamos a hacer una entrada aquí aunque sea metiéndola del culo es decir y que la descarguen de la carretera a ver aquí creo que lo voy a hacer aquí vale aquí todo esto y ahora miraremos de poner algo más llano esto y con un poquito de camino aquí vamos a subir el material que que queda grande de suelo vale un poco más aquí vale ahora a nivelarlo que no lo había cambiado sí que lo había cambiado pero no vamos a hacerlo más grande a ver si así más grande se nivela todo de manera no tanto pero que estoy haciendo mucho bulto tenía que ser aquí voy a bajar un poco vale un poco más aquí este será el nivel vale esto ya lo quitamos ahora así vale bueno bueno esto ya lo haré la de después a ver si vengo de cara de carita esto sería meterle la máquina así en la góndola que podía descargar desde la carretera que los coches se esperen aquí también habrá que rellenar que lo más seguro tendré que meterme en el campo vale voy a ponerlo a nivel se me ha bajado a ver este nivel así no a ver ahora tengo que como el terreno es hace bajada la cartera la cartera esta hace bajada tendré que hacerlo así vale y la itachi no sé la única forma de traerla sería por carretera pero conduciéndola o partiendola a trozos pero como sé que eso no se puede hacer en el juego gondola no creo que haya para esa máquina no sé yo diría que no es que en la vida real tienen que partirla tienen que hacerla a trozos porque si no 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 se puede transportar eso por carretera es imposible aquí hay que hacer esto porque lo más seguro que tendré que meterme así que vamos a la zona más grande vale yo creo que así ahora aquí así hay que levantar un poco también porque lo más seguro que me llegará hasta aquí vale voy a poner la hierba aquí quiero hacer la casa mi casa pero bueno al final ya la haremos mi chalet también tenemos que plantar es decir no solo vamos a hacer eso también tenemos que hacer cultivos y cosas así ahora ya me he comido carretera este campo lo compraré y plantaré trigo o maíz o lo que sea y así también haremos cosas de agricultura que no le he puesto en el título del vídeo solo he puesto minería no las públicas minería y excavaciones ¿no? y forestales forestal vamos a moldear vale una puerta si la gris no creo que me entre aquí vamos a probarlo que haya larga esta es esta la larga es esta no creo que me entre ay mira va justo clavada tío tócate el huevo me ha ido clavada hostia es que ni he hecho expresamente eh ni he hecho expresamente tío anda que no vale pues a ver si puedo meter aunque sea el culo y descargarla aquí vamos a hacer un poquito más de base más plano esto será para las máquinas grandes o por ejemplo para tenemos que cargar camiones pues ya tenemos esta entrada ¿sabéis qué pasa? que como tengo la puerta no puedo hacerlo no me aplana la puerta no me deja aplanar aquí se me baja y aquí se me sube ¿no? voy a tener que subir menos no tanto ahora que raro si con las vallas con esto si que me deja subir con esto no tengo ningún problema ah decía yo claro vale eh otra vez la puerta pero antes tengo que sacar esto si no no me deja la puerta hacerlo siempre hay que hacerlo antes de poner la puerta vale y ahora aquí pues haremos como un poquito de camino a todo usado este con taluz también pasaremos aquí este aquí podíamos subir un poco que hemos bajado mucho hemos hecho demasiado nivel aquí sí vale un poquito más aquí y bajamos hay que levantar un poco aquí en este hueco vamos a probarlo va a pasar este un poco por aquí aquí tengo que traer también el cartel ahora que me acuerdo tengo allí para traerlo vale yo creo que aquí ya me entraba bien la góndola aquí he bajado tanto que se me ha quedado bueno esto cuando reinicie el juego esto se baja solo pero lo voy a dejar ya hecho no voy a hacerlo más porque si no después la puerta no me va no me va a entrar no me va a dejar poner la puerta porque estará no estará no estará plano vamos a poner la puerta a ver si me deja ahora a ver si lo he tocado y ahora no no me deja ponerla a ver era esta grande no encaja con el color de las vallas pero bueno vamos a ver que no toque vale venía justa eh hostia es que venía justa tío yo flipo eh no se puede ser más perfecto vale ahora haremos como un poquito de subidita estoy pensando que esto lo podríamos hacer con las máquinas si no va lo voy a dejar con hierba y después ya pasaremos las máquinas pintaremos con la máquina con el bulldozer como si lo limpiáramos nosotros va voy a pintar de hierba ay bueno va nos vamos va hostia esto es lo que no me gusta que haga eso la máquina ah porque la tengo en llegada la tengo arrancada vale ahora ya está hacía eso porque está está arrancada vale el camión tiene fuerza puede por aquí no sé si voy a salir eh tengo que ir por este lado si no sabía sabía que no iba a salir tendría que comer mi campo para que atreviso no se espera no puedo me toca en la hierba pues el otro lado es más ancho voy a probarlo se ha movido la máquina no está cogida estoy pensando que para que coño llevo otro martillo si ya tengo bueno si tengo que hacer alguna obra por ahí con la Volvo pues ya tengo el otro no se lo voy a quitar a la Komatsu es que de verdad le han puesto una tienda en un sitio de verdad que voy a ir por el otro lado porque me queda recto pero voy a pasar por aquí va se ha movido la máquina la máquina no está cogida la máquina no está atada la señal ya me la he comido voy a tener que entrar en el campo lleva los pirulós la señal se ha salvado vale vamos para allá hostia la máquina se ha movido tío esto no está atado no sé no entiendo por qué se ha movido está está desatada esta máquina no está atada voy a dejar así ahora vamos para atrás ahora a ver ahora es que no entiendo si yo le he puesto las cintas no está un poco mal pero bueno voy a dejar así vamos a probar a ver si es que la tenía la pala apoyada y por eso no a ver cuál era de las cintas esto no era no era creo que era uno de estos no ah bueno claro estoy en la máquina aquí la cambian pone las cintas vale ahora en teoría ahora está atada no sé ya se ve mira ¿veis? pero no la coge vale voy a pararla ah ya está parada entonces me voy a mojar el brazo a ver si al menos la pala la puede tampoco porque tengo el martillo vamos a probarla vamos a pararla cambiamos al camión ponemos las cintas a ver si se ata ahora no no se ata esta máquina ahora que ir así con cuidado y no tocando nada porque en el momento que toques algo ya la máquina es que se mueve se mueve la máquina bueno este que no es que he hecho eso para girar leches para ir mejor para no no hacer movimientos roscosos tengo que ocupar todo el carril está moviendo no entiendo porque no está atada no entiendo porque no se ata ahora viene este tonto lava se va a quedar ahí y me va a hacer coger un vale y estos ahí caminando dando por el saco también la máquina a punto de caerse no entiendo porque no se ha atado bueno porque debe atarse dentro de la góndola no fuera vale ahora lo entiendo estos palos no los coge la cinta se cogen dentro de la oye aquí tengo los conos porque tengo que venir a limpiar con la pala con el toro que ha caído tierra caído tierra y no lo he venido a limpiar todavía a ver si paso bueno tiramos los conos bueno no pasa a ver si llego sin tener que tocar la máquina como venga como venga un coche me jode vivo ¿podría entrar de cara? no voy a entrar de culo bueno apoyar la máquina más que nada a ver ay es verdad que esta se se abre esta máquina tengo que entrar de cara es verdad es cuello de cisne esta góndola tengo que entrar de cara si ya no me acordaba es cuello de cisne no es de rampas esta góndola voy a salir por detrás yo y es por delante no voy a girar no voy bien no va que no se va a caer como venga un coche me va a putear yo no me acordaba que esta góndola es de cuello de cisne y hay que descargar por delante un poco más que pueda girar bien vale un poco más me parece que ya me toca la cadena al suelo porque el camión no puede y además está muy salida si porque pone la máquina bien su puta madre yo no sé por qué no se ha atado al revés sí que está atada sí que está atada sí, sí entonces porque se ha movido a ver ahora que no toque el palo ahora, ahora a ver a ver ahora si puedo entrar bien bueno pues esto me toca me toca el palo ese creo que abrirme más para ir bien las putas señales tienen que estar justo ahí las señales no me he dado cuenta de eso de las señales vale ya está ya hemos llegado vale ya puedo dejar aquí el el remolque vale si es este no vale vamos a dejarlo no esto no es es este vale ha costado pero hemos llegado tengo que hacer hasta una puerta para poder entrar pero hemos podido ah no que barra que la tengo de culo vale la nueva adquisición que bichaco tío que bichaco hostia tengo que ir a dejar la pala y venir a buscar el martillo es verdad que bichaco esto es una caña este bicho tío con esto sí con esto sí que vamos a hacer trabajo una nueva mina tengo que hacerme una mina más grande porque esta es pequeña ¿ves? tengo el martillo ese que no sé por qué he comprado otro esta pala la voy a dejar de momento la voy a dejar aquí es verdad que esto tengo que hacerlo con el botón y ahora me voy a buscar la picona la picona o sea que me pica esta además yo soy de Conmatsu que conste me encanta la marca Conmatsu es mi marca favorita antes que Caterpillar va al revés va al revés esta máquina no al revés así vale no sabía sabía que me lo haría tengo la cámara tengo la cámara aquí aquí sí que va bien ¿veis? la cámara mirad en la construcción me va a golpes no me funciona nada bien pero aquí va de lujo va como yo quiero y en la construcción pensaba que era el joystick y resulta que es que es el juego que no no al revés vale ajay que la tengo de culo ahora es que esta comparada con la Volvo esta es una 1200 y esa es una 750 hay diferencia hasta el martillo se la queda pequeña un momento aquel es más grande a ver o son iguales a ver voy a mirar quizás no son iguales quizás el de la Volvo es más grande no no he cogido el grande no sí he cogido el grande yo sí sí son iguales son iguales sí son iguales vale vamos a probar como pica tenemos que abrir la mina ostia se inclina se inclina el asiento que la gusto aquí tenemos que abrir la mina que si no quité también todos los trastos que había en este cobertizo porque estoy pensando que lo voy a quitar porque no tengo espacio para poder trabajar con las máquinas lo voy a quitar ahora me quedó bien pero a ver no es así construcción pero no tengo espacio ahora así que vamos a quitarlo vender así podremos trabajar bien vale ya está tenemos que sacar el remolco de la cartera sí sí tenemos que hacer también el paso por aquí arriba con el bulldozer no sé si trae el D10 o el D11 D10 que lo tengo ahí parado y tengo que hacer un paso por aquí para poder subir con las máquinas forestales para el bosque que he hecho aquí para también hacer forestales ir cortando árboles y sacando tocones y todo esto son árboles que yo he plantado bueno que yo he puesto después tenemos la la machacadora que no sé le está costando sacar tierra hay a tierra arena que antes la arena parecía más arena y ahora han cambiado el color por lo que veo ya no parece arena esto parece más arena hay tierra que arena la grava también era más gris clarito una grava normal como esta así en este color y ahora es muy oscuro no sé por qué la han cambiado el color no me gusta me gustaba más antes con el terrafón de antes el viejo me gustaba más el detalle de las tierras del terrafón de antes vale va vamos a mirar la máquina es que la itachi aquí por ejemplo no me hubiese entrado es muy bestia esa máquina a ver vamos a primero activarla sí piedra está al revés vale está aquí vale 100% vale todo 100% ya está ya la tengo activada pero si tenía el botón este para activarla como es que no pica ah vale lo tengo en el gatillo es verdad no es que esto es en el en la construcción vale sí sí aquí lo tengo en el gatillo no sé si me acuerdo que este no tiene base bueno aquí aunque no le des al 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 sonido solo apoyando el ya veréis ahora subo veis para el gatillo pero si lo acerco lo hace igual lo del sonido eres tú que no tienes que te poner si quieres y si no lo dejas activada haces esto lo dejas todo el rato activado aunque levantes pero bueno yo a mí me gusta hacerlo parar arrancar lo que pasa es que esta máquina me va a costar coger el tranquilo porque como he dicho va todo al revés aquí llevamos esta copia allí porque hemos picado a la copia esto de que tener que cerrar la cuchara con este bueno el martillo por el botón esto los botones me dan mucho por saco después está el balancillo también va al revés no al revés así vamos para atrás será más fácil así vale ahora no llega ahora no Pechabu o la otra vez. Vale, vamos a sacar piedra, vamos a pararlo, ya os digo que nos va a costar, nos va a costar pillar el tranquillo a este, esta máquina, y la vamos a poner aquí en un rincón este para poder entrar con el toro, hemos picado la entrada, la boca de la mina, tenemos que empezar ya con la mina, vale, vamos a pararla, y nos vamos ahí, ¿dónde está el lagarto? a qué pienso, hostia, lo tengo ahí en el, lo tengo en, ahí, que en la construcción es el triángulo para entrar y aquí es el cuadrado, tengo que sacar el de la mina de ahí, porque no me va a molestar, bueno, le vamos a cargar un lagarto y lo dejaremos por ahí, este lo tengo que tirar para adentro, adentro de él, tengo que sacarlo, tengo que sacarlo, sacar este, porque este está en todo el medio, vamos a dejar aquí adentro, hostia, que agujeros más gordos hay ahí, no, vamos a sacar aquí adentro, voy a preparar la pala y después ir a buscar el lagarto que está allí, vamos, acá que está pala, en la construcción lo uso con joystick, giro con el joystick, pero aquí veo que no lo voy a poder, a ver, una piedra, vale, vale, y sí, y a nivelar, ya está, ya podemos entrar a la mina, vamos a ir haciendo con esta, después, en el momento que esta ya haya abierto y encontremos la boca de la mina, ya, venga, coge, creo que iba mejor el otro terrafame, el viejo, con este no sé qué pasa que no, creo que iba mejor el otro terrafame, en serio, vale, el lagarto lo vamos a poner como lo teníamos en el vídeo anterior, aquí, y ahora tengo que ir a buscar el lagarto que lo tengo en la machacadora, voy a tener el caterpillar también, voy a comprar el caterpillar y probar todos los que hay, aquí la Volvo, aquí tenemos la otra entrada, pero lo voy a hacer al revés, más que nada, para poder usar los lagartos y la maquinaria, porque si lo empiezo por aquí es coger la pala y echarla directamente a la machacadora, y lo curioso, bueno, lo malo es que con la pala de la mina, esa que hemos metido dentro, la baja, no me sube la rampa, me toca el culo, se queda atascada, así que hay que hacerlo por el otro lado, y con lagartos, y una vez tengamos la mina abierta, entraremos con la pala esa, con la pala pequeña, la baja, y el lagarto que tenemos en la tienda, lo que también es bajo, este no, sí que entra, pero lo voy a hacer con herramienta, hostia, tengo que sacar la gondola de ahí, no me acorda, vale, tengo tantas cosas aquí que el juego no fluye, va muy bajo de FPS, vamos a darle espacio para que pueda maniobrar la pala, aquí, aquí, y lo que voy a hacer primero es sacar el camión de ahí, ahí, también en la construction tengo el pedal del embrague para correr, por eso, aquí me va al revés, aquí, el pedal del embrague es para tirar para atrás, para darse la vuelta, este camión habrá que aparcarlo con nosotros, pero, ¿cuál es el problema que tengo?, que no me va a entrar, lo veo venir, ahí, a ver si puedo tirar para atrás y entro por esta entrada, no, si no voy a dar la vuelta aquí, a ver si puedo, vamos a plegarla, ¿no?, para plegarla era este, no, no, estos son luces, leches, no, es que la tengo en la góndola, la tendría que estar pegándose, no, 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 estos son los luces, ah, vale, es este, tengo que acordarme que es este, vale, a ver si puedo subir por aquí con esta góndola, el problema es que voy a tocar, yo sé que puedo levantarla, pero no me acuerdo cuál es, a ver si subo, mira, por aquí he entrado bien, no, veis, toca, si llevo, llevo, llevo la carga, no hubiese podido entrar, toca en el bulto ese, vale, tía, ha pasado, ya la otra góndola también la tengo ahí para colocar, no, es que tengo que ir a buscar el, el lagarto, que hay, sí, el lagarto, que la mina, pues lo dejo ahí, eh, ya tenemos este Mercedes para otras máquinas grandes, que no creo que lo use mucho, pero ya lo dejamos aquí, ahí, toca con el, con el, con el pilar, es que va tan justo, pero ahora, sin tocar con el pilar, ahora va, ahora sí, no puedo más, se queda aquí, pues, vale, pues ya está, vamos a parar los pirulos, cuál era, este, están en el enchufador, ¿no? no, no, los tenía parados, ah, vale, claro, porque como he estado buscando, estos son los intermitentes, ya están parados, vale, las luces, vale, ya podemos pararlo, venga, y, ¿qué quería hacer yo ahora? Ah, cargar el, hostia, que manía de pisar la embrave, me va muy mal el juego aquí, 21 FPS, es que hay mucho contenido, demasiado, demasiado máquinas, vale, hostia, con el Itachi, ojo, yo que lo tiro fuera, que lo tiro fuera, con el Itachi aquí, madre mía, una palada llena del labarto, eh, tendría que probarla, tendría que traerla, no sé si hacerlo, aunque sea por carretera, directamente, la máquina por carretera, es que sería la única forma de traerla, no creo que haya góndolas para traer esa máquina, eh. Bueno, voy a bajar, voy a poner la plana, es que no entiendo qué está pasando, antes cogía muy bien, y desde que he puesto este terrafán, parece que le cuesta más, vale. Bueno, mal que he sacado el cobertizo ese, porque, no puede ser, pero te estira para adelante, eh, efectos a retardados esta máquina, por lo que veo, esto también es de joystick, esta máquina, en la vida real, no tiene volante, ahí, no, veía entrar, a ver cuál es el botón para entrar en la cabina, que no, ah, vale, que este es aquí, veis, es de joystick esta máquina, no va con volante, pero aquí no puedo usar el joystick en este juego, Kumatsu, Kumatsu, creo que también tengo un lagarto Kumatsu, vamos a abrir la boca de la mina, y a una vez la tengamos abierta la boca, con estas grandes, y entraremos con las pequeñas, con las máquinas de la mina. Tengo que mirar, es que, creo que ya sé que está pasando, que lo tengo, es la disposición del material, tendría que ponerlo más recto, para que no salieran los picos, si, si lo veis, salen picos, veis, pues tendría que estar, eh, de una forma, porque aquí, en este juego, tienen la bonitera manía de dejar unos dientes de sierra, de dos pares de narices, no sé por qué, esa manía de los dientes de sierra, o sea, con el tiempo que llevan haciendo este juego, tendrían que haber eliminado sus dientes de sierra, y, cuando estoy cogiendo, me hace esos picos, que no, no deja coger bien el material. Vale, lo voy a dejar aquí, voy a llevar el, el lagarto a la, a la zona de descarga, es decir, al, al acopio, que es la nave donde tienen las máquinas, que ya sacan las máquinas, hay la, la nave, que ya sacan la nave, pero como he visto que descarga bien, pues la dejo. ¿No? Si veo, hostia, ¿no? Que este no es, es este. Qué manía, hacerlo mal. Vamos a meternos dentro, lo que también mola, aunque, las perspectivas no son reales. No sé, hostia, esta es otra cámara. Vale, y aquí, con la Volvo, iremos alimentando, la, la machacadora. Tengo que hacer, también, tengo que hacer un, separar, hostia, ah, vale, que la eché toda, es verdad, está toda la piedra allí, es que graba, es que graba ahora. Tengo que separar, hacer dos hilos, porque tengo que hacer también tar, no sé qué es tar, ¿vale? Porque quiero poner, ya voy a dejar, os lo voy a enseñar, aquí quiero poner, todo esto ya lo voy a dejar lleno, esto es mi, mi vertedero de tierras, está haciendo rebaje aquel del hotel, que por cierto, tengo que terminarlo, lo tengo en medias, está aquí, está haciendo este rebaje, para hacer un hotel aquí, y ya me tengo que venir a acabarlo, a ver si lo acabo, y después pongo ya eso, lo acabaré el rebaje, y ya, ya lo lleno, lo llenaré todo, lo nivelaré, y aquí pondré, había pensado poner esta, pero es que, es muy grande, así, esta planta de asfalto, así, más o menos así, está aquí, y después había pensado también poner, una de, de hormigón, que podía ser esta, o la más pequeña, que creo que al final voy a poner la pequeña, donde está, esta es otra de asfalto, que también me la estoy pensando, creo que voy a poner esta, que es que la otra es muy grande, y la otra de, de hormigón es esta, que creo que queda mejor, incluso, haría juego con esta, con los colores, veis, este aquí, pero al nivel, todo al nivel, así, vale, aquí tengo que poner más muro, no sé si, voy a quitar esto, voy a poner de los otros, o hacer un doble muro, no sé, ya veremos, esto va aquí, y después voy a poner esto aquí, para hacer asfalto, y hormigón, por eso tengo que nivelar todo esto, para poder poner estas, estas dos factorías, estas dos fábricas, tengo que probar también, esto que hace, saca arena también, sí, porque es que tengo un problema con esta, y es que, y es que, mira, saca arena, y además va al revés, estaba así, qué putada, tengo el, para vaciar en el otro lado, voy a probar esta, porque tengo un problema con esta, que es que, le cuesta sacar la arena, y si esta me va mejor, pues pondría esta, el problema es que está al revés, la cinta, tengo que probarla, no sé si miraría bien, o comprar otra, tengo que probar esta, esta seguro que la activo, y me saldrá lo que yo quiero, lo puedo poner así, no, está al revés, tengo que hacer el silo aquí ahora, el silo aquí, y el otro aquí, me ocupa mucho espacio, ya, ya lo voy a estudiar, además, el problema está en este silo, que es muy alto, es muy alto el silo, lo que estoy pensando es, volver a hacerlo todo nuevo, pero bajarlo, bajarlo más o menos a esta altura, que el problema está en que, tiene que tocar material del suelo, a la cadena, para que saque arena, y cuesta, cuesta encontrar la posición, para que saque arena, bueno, vamos a vaciar esto aquí, ah, lo que quería enseñar es esto, leches, que necesito, para, para producir, aquí, para producir, puntos de venta, no, edificios, no, producción, fábricas, vale, para producir, eh, eh, el cemento, por ejemplo, necesito TAR, creo que es esto, el TAR, no sé que es el TAR, no sé si es cemento, vale, arena y, y grava, bueno, y, creo que es grava también, y después está la otra de asfalto también, no, esto es el TAR, vale, es la de asfalto, que necesita TAR, ni puñete la idea de que es el TAR, no me lo preguntéis porque no lo sé, pues entonces había pensado que lo que saque la, la, cuando una vez haga la mina, habla la boca por el otro lado, aquí, aquí está la boca de la mina, de ahí hay una y aquí hay otra, pues cuando entre con, con, con la pala, para vaciar, con esta pala de mina que tenemos aquí adentro, que es bajita, pues convertir el material en TAR, para poder hacer asfalto, al menos asfalto, por eso, esta mina será para producir TAR, no sé qué es, y esta será para producir grava, vale, y arena, pero que necesito que me saque arena también, vale, voy a, a descargar, a ver si me acuerdo cómo se descargaba, que no me acuerdo por cierto, no, no, ah, espera, si era este mando, sí, vale, vamos para atrás, ahí, vale, le toca arriba, ahora hay que remontar con la pala, vale, venga, un poco más, vale, ya está, y lo llevamos otra vez allí, no sé si sacar la, la de esto, el cobertizo ese, no sé si sacarlo, y dejarlo descubierto, pero bueno, ya que está, lo voy a dejar, de momento lo voy a dejar, no lo voy a sacar, eso era donde guardaba yo las máquinas, estas grandes, pero, se puede girar por aquí, pues eso sí me lo toca, le eches, no sé por qué ha pegado esos botes, vale, ya está, bueno, no sé si en el próximo vídeo, lo más seguro que quizás, me dé por comprar una máquina para cortar árboles, y me vaya a ver cómo, vamos a mirarlas, hay varias, ¿no? forestal, forestal, aquí, está esta, está esta, que es la que más me tiran, me tiran estas, vale, las John D, estas, es esta, por ejemplo, porque esta, puedo configurar los mandos, como me dé la gana a mí, porque, hay un apartado, para configurar estas máquinas, lo voy a enseñar, si alguien las quiere, pues, que sepa que estas máquinas, se pueden configurar con, con esta, veis, mando, pues, la configuración que yo tengo hecha, con el joystick, bueno, con el mando de la Play, y con los joysticks, y después esta, esta, veis, es esta, y esta puedes configurarla tú, como te dé la gana, no es como las, las otras giratorias, y todo eso, que aquí, por ejemplo, tenemos, con los de luces, a ver, cambio, aquí, vale, grúa, esto, la grúa ya es para todo, giratorias, la grúa del camión, la grúa grande, todo, todo va con esto, claro, que pasa, que los mods, o los del juego, sale con una configuración, predeterminada, y por mucho que, tú quieras, no consigues hacer, que todo vaya igual, vale, tendría que ser como esto, cada máquina, tendría que tener, su recuadro, como tiene esta, es esta, es la máquina, que os he enseñado antes, es esta, por eso, me tira esta, porque sé que voy a poder ponerla, con la configuración, que a mí me dé la realidad, estoy configurando los joysticks, que yo sé como va, lo más seguro, que compraré, esta, para cortar, esta es para cortar los árboles, y después está esta, para cogerlos, con la pinza que viene, la pinza la tiene aquí, que es esta, también esta es lo mismo, la misma, esto, para tener esto, te necesitas un mod, vale, para poder configurar los joysticks, tal, como he dicho, os he enseñado el apartado este, para configurar, es un mod, necesitáis el mod, aparte también de, de las máquinas, si no tenéis el mod, será como grúa, como, como las grúas, como las giratorias normales, del juego, vale, lo voy a dejar aquí, en el próximo vídeo, no sé si voy a comprar eso, voy a apartar esto, tengo que hacer el camino, pasaré el bulldozer, haré un paso por aquí arriba, alrededor de la valla, y me iré al bosque, a cortar árboles, lo más seguro, o, haré la entrada a la mina, y empezaremos ya entrando, mina adentro, ya veremos, venga, lo dejo aquí, gracias por estar ahí, y hasta el próximo vídeo, adiós.